Hoy veremos los secretos de Salvador Sánchez, todo, absolutamente todo, desde su infancia Hasta el día del accidente que no fue accidente, hasta convertirse en campeón del mundo Sus secretos, como te lo dije, para mantenerse en forma es uno de ellos, sus secretos y técnicas de boxeo Veremos algunas de sus peleas que lo hicieron famoso Además sabremos por fin quién es el asesino, por qué mataron a Salvador Quienes se beneficiaron, esto ya no es un secreto En el sistema de frenos de su vehículo Porsche, habían cortado la manguera de líquido de frenos Esto y mucho más, lo verás aquí, así que quédate, suscríbete, continuamos Salvador Sánchez, como todos bien lo saben, nace en el municipio de Santiago Tianguistenco de Galeana En el Estado de México, el 26 de un frío enero del año de 1959 Tuviera ahorita 64 años Fue hijo de María Luisa Narváez y de Felipe Sánchez Tuvo tres hermanos y dos hermanas Desde niño sintió el rigor de la disciplina Es decir, no tuvo un papá que lo maltrataba Pero sí un papá sumamente estricto Que le infundió disciplina, coraje y esmero Gracias a esa dureza de su padre, don Felipe Un padre que forjó en Salvador el temperamento suficiente Para que al paso de los años Salvador, canalizara esa furia Ese temperamento en el gimnasio Te lo vuelvo a mencionar No digo que su padre haya sido un padre que lo maltrataba No se confundan con eso No es lo mismo firmeza, mano dura y disciplina De un padre estricto a un padre que maltrata Pues don Felipe no maltrataba a Salvador Fue estricto, que es muy diferente Salvador Sánchez se puede decir Era el rey del movimiento Ese es un secreto más Fíjate bien Es esto que te voy a platicar Salvador Se puede decir el rey del movimiento Nunca estaba quieto Hoy en día los malos entrenadores Hacen lentos a sus púgiles Por ejemplo Te voy a decir un ejemplo Aunque mediocre Por ejemplo El zurdo Ramírez Se hizo lento frente a Vivol Tal vez se vendió O más bien Se hizo menos Se hizo diminuto Tan chiquito Que veía a Vivol como un gigante Y eso pasa cuando No se trabaja la autoestima Salvador se quería Se quería muchísimo No fumaba No se drogaba Como Julio César Chávez Y como el Canelo No se desvelaba Por eso fue tan raro Que su disque accidente Ocurriera de madrugada Pero veamos Este estilo de pelea De Salvador Sánchez Que siempre llevaba La guardia en alto Y siempre estaba flotando En el aire Como de puntitas Como saltando de puntas Lo cual no permite A tu oponente Ubicarte Porque estás en movimiento Y si te quedas quieto Pues tu adversario Te ubicará Y te conectará Vivo El secreto Es el movimiento Eso Copió Maniel Paquiado A Salvador Sánchez Maniel Paquiado Copió El estilo de Salvador Sánchez Estar en movimiento Salvador y sus hermanos Acudían a trabajar Como campesinos Y ayudarle a su padre A colocar tabiques Con pantalones rotos O parchados Era así en esa época Porque México Pasaba por una situación De pobreza creo Era nacional Ya que tanto pantalones Como zapatos Deberían de durar Por lo que don Felipe Pues se los compraba Y les decía a sus hijos Que deberían cuidar Bien esos zapatos Ese pantalón De otro modo Abría mano dura Mano estricta Esta situación De casi vivir En la pobreza Y en la educación De un padre Dictador Por así decirlo Logró el carácter De Salvador Sánchez A muy temprana edad Por lo que El hermano de Salvador Recuerda y dice Jamás nos faltó nada No éramos ricos Pero tampoco éramos pobres Dicía su hermano Solo que Sin nuestro padre Jamás hubiéramos logrado Educación con valores En este video Verás esto y más Incluso Sus compañeros de primaria Decían que Salvador Era un niño Muy alegre Al que no le gustaba Buscar pleitos En este video Llámalo documental O historia Parecerá que Conocieras a Salvador Sánchez Desde siempre Así es que Quédate Comparte este video Y no dudes En suscribirte Seguimos Salvador Sánchez Era un tipo Muy pero muy sencillo Y modesto Jamás se ha dicho Que era Presumido Arrogante O fantoche Por esa razón Si comparas a Julio César Chávez Que fue prepotente Y déspota Al igual que Canelo Fantoche Y presumido Jamás podrán Lograr escalar Ese amor Que todo un país entero Le entregó a Salvador A cambio de esa modestia Sencillez Que Salvador Regalaba Sin hipocresías Golpe sobre el rostro Del coloradito Caminando Con gran claridad En el cuadrilá Pero veamos Empecemos Por qué razones Fue su primer derrota Salvador Sánchez Entrenaba en Reynosa En el gimnasio Margarita Tuvo que dejar El estado de México Para vivir en Tamaulipas Su primer Apoderado Y entrenador Fue Onésimo Treviño Mismo que no trataba Bien a Salvador Porque no No creía en él Incluso Salvador Sánchez No pulía Los defectos De la guardia Y su defensa No era perfecta Por lo cual Antonio Becerra Derrotó a Salvador Sánchez El 19 de septiembre De 1977 En Mazatlán Sinaloa Y fue el único En derrotar a Salvador En peso gallo Lo cual le costó A Salvador Dar el peso Y peleó deshidratado Perdiendo por decisión Caminando Caminando Con gran claridad En el cuadrilátero El mexicano Izquierda Una y dos Y en tres ocasiones El manager Cristóbal Rosas Quedó impactado Al ver Al ver La velocidad Y la pegada De Salvador Sánchez Fue por eso Que se arregló Con Onésimo Treviño Para quitarle A Salvador Cristóbal Rosas También fue entrenador De Antonio Becerra En ese tiempo Cristóbal Rosas Entregó una tarjeta De presentación A Salvador Sánchez Y le dijo Le dijo Salvador a él Que no se sentía a gusto Entrenando en Reynosa Con ese manager Y que quería regresarse A la Ciudad de México Fue entonces Que Don Cristóbal Rosas Vio en Salvador Mucho talento Y cualidades Pero también observó Los defectos De Salvador Uno de ellos Su defensa La cual logró pulir Y fortalecer En pocos meses Por lo cual La defensa de Salvador Era ya una muralla Una fortaleza Después de que Cristóbal Rosas Le pulió Esa defensa Y esa defensa Fue como de acero Bueno Desde que Salvador Sánchez Cambió de manager Y desde que Cristóbal Rosas Lo empezó a entrenar A Salvador Ya no le entraban Tan fácil Los golpes Era muy difícil Llegarlo a conectar Ya que Por un solo golpe Que recibían Que recibía Salvador Los rivales Se llevaban De entre dos A seis golpes A cambio de uno Y con más contundencia Hoy en día Los managers Como Chepo Reynoso Y su hijo Eddie Reynoso No saben Ni siquiera Poner unas vendas De sus otras peleas Una de ellas Fue empate Empate dudoso Ya que El 15 de abril De 1978 Realizó su primer Pelea en el extranjero Precisamente En Los Ángeles California Contra el zurdo Juan Escobar Quien resultó Un rudo Y difícil rival Que lo mandó A la lona En el quinto round Esta pelea Fue muy cerrada Y llevó A los jueces A dictaminar Un empate Mismo que los aficionados En ese entonces Abucharon Incluso Hubo quienes Se atrevieron A gritar Que le robaron La pelea A Salvador En el año De 1979 Salvador O Chava Subió de peso A la división Pluma En ese peso Se sintió Con más seguridad Fue lo que se dice El peso ideal Derrotando a rivales De la talla De Carlos Mimila José Martínez Salvador Torres Fel Clemente Rosario Muro Rafael Garandilla Y Félix Trinidad El papá Del gran campeón Felicito Trinidad Los éxitos De enfrentar A estos rivales Le abrieron Las puertas Para que Don José Suleiman Le brindara La oportunidad De disputar El título Pluma Del Consejo Mundial De boxeo Ante El campeón Daniel Coloradito López Que te seguiré Contando Sobre esa pelea Continuamos Pero ¿Quién era Dani El coloradito López? Bueno Buena pregunta El coloradito Tenía un récord De 42 triunfos Tres derrotas Entre sus víctimas Figuraban Octavio El famoso Gómez Y nada Más y nada Menos que Rubén Olivares El Púas A quien el coloradito Había noqueado Brutalmente Salvador Sánchez Llegó a la pelea Contra el coloradito Al 100% Con una preparación Física Sobrenatural En mente Y cuerpo Siendo El 2 de febrero La cita Con el cinturón De peso Pluma Del Consejo Mundial De boxeo Derrotando Al coloradito En el 13 Ram En una pelea Brutal Para el coloradito Esa misma noche El jovencito De Santiago Tianguistengo Sorprendió al mundo Con su carisma Humildad Sencillez Rapidez Destreza Contundencia Y sobre todo Respeto al público Cabe mencionar Que el referee Waldemar Smith Tuvo que Detener la pelea Se vio obligado A hacerlo Ya que consideró Mucho daño Sobre el coloradito Fue impresionante Y es que Salvador Tenía una condición Física Impresionante Se recuperaba En 45 segundos Salía a pelear Como fresco Como una lechuga Posteriormente Salvador Le concedió La revancha Al coloradito Y le volvió A ganar Esta vez En el catorceavo round Se pensó En una tercera pelea Pero para esa trilogía Nunca se llevó a cabo Pues por la muerte De Salvador De ahí Salvador Enfrentó A los cuatro terribles Del salón de la fama Uno fue El coloradito Después la cardíaca Y emotiva pelea Contra Wilfredo Gómez Salvador Peleó Más que nada Por orgullo Honor y gloria No pelea No pelea Por dinero Wilfredo Y lo insultó Insultó A Salvador Y lo amenazó Y dos meses antes De esa pelea Fue cuando Lo seguía Hostigando Para cuando Por fin Se enfrentaron Salvador Hizo gala De un vasto Repertorio De combinaciones De golpes Salvador Aprovechó Oportunidades Para Bajarle La condición Física De Wilfredo Lanzando Hasta tres Ganchos Sólidos Al abdomen De Wilfredo Fueron Tan seguidos Y tan rápidos Que apenas Se logra Apreciar En En una escena Del video De dicha pelea Hasta que Por fin Lo nocteó El tercer salón De la fama A quien Salvador Sánchez Noqueó Fue a Juan Laporte Del cual Nos saltaremos Un poco Hasta Asuma Nelson Ya que sabemos Lo que le pasó A Juan Laporte Bueno Con Asuma Nelson Fue otro Salón De la fama Con él Logra realizar Una exitosa Defensa Que para Nelson Fue una pelea Difícil Ya que Salvador Salvador se acoplaba A cualquier estilo De pelea Incluso Salvador Dijo Que solo estudió A dos rivales En la vida Al coloradito Y a Wilfredo Con nada más A Wilfredo Lo estudió Y al coloradito Con ellos Lo hizo Con Asuma Nelson Ni con otros Más Lo hizo Ya que Como te comenté Salvador era Un Bruce Lee Del boxeo Descifraba De inmediato Cualquier estilo De pelea De cualquier rival Esa fue La pelea Número 14 Para Asuma Nelson Quien No era La figura En ese entonces En la que Se convirtió Después En años Más tarde Asuma Nelson Se levantó Varias veces De la lona Pero en el Quinto round Nelson Continuó Sin rendirse Fue una pelea Impresionante Aunque lo noqueó Lo tumbó Lo mandó A la lona Varias veces Pero Asuma Nelson Se volvió A levantar Y fue Algo impactante Se me olvidaba Comentar sobre Un suceso Que queda Marcado En la historia De Salvador Sánchez Cuando peleó Con el yucateco De nombre Luis Javier Sol Luis Pacheco De quien se supo Más Por su carrera Delictiva Y adictiva Que por Carrera deportiva Luis Javier Sol Luis Pacheco Mejor conocido Como el Mojarra Nació en 1957 En Mérida Yucatán Según registros Solís Solo tuvo Ocho peleas Tres triunfos Cinco derrotas Sin embargo Peleó en Venezuela Y noqueó A José Quijano No la momia No la momia Quijano Luis Javier Solís Peleó con Salvador Sánchez El 25 de febrero De 1976 En la Coliseo A pesar de haber perdido Buena parte De sus peleas Solís No era un bulto Solís No lo consideraban Un bulto Pues Salvador Sánchez Batalló Siete de los ocho Ramos A lo que fue Pactada esa pelea Solís Se tuvo que rendir Por tanto Golpe contundente De Salvador Y finalmente Perdió por Knockout técnico No lo pudo Noquear Pero le ganó Por knockout técnico Esta anécdota Nos confirma Que Salvador Sánchez Jamás peleó Con bultos Como lo hizo Chávez Y como lo hace Bultonelo Continuamos Los secretos De Salvador Para lograr El acondicionamiento Físico Y superación física Primero que nada El secreto más grande Es creer en Dios Salvador era muy devoto De la Virgen de Guadalupe Y creía mucho en Dios Luego Creer mucho Mucho en Dios Y pensar que te protege Solo así Podrás creer en ti mismo Tener confianza En tu manager Y saber discernir Quien es un buen manager Para ti Bueno Nunca busques un manager Ese consejo Te lo voy a dar yo Nunca busques un manager Este te llegará a ti Ya que a todos A todas las personas Cumplimos un destino Y nos apoyamos Y nos apoyamos como bastones O palancas De unos a otros El instinto Solo se logra Con perseverancia Esfuerzo Paciencia Y respeto A uno mismo Y a quienes te rodean Ese fue también Uno de los secretos Muy grandes De Salvador El respeto a los demás Porque su mamá Le enseñó Los valores Y respeto Y su papá La disciplina Y por lo estricto Que era Todas estas frases Lograrán crear en ti El coraje Recuerda El tesón Es la disciplina Y si tienes creencia En Dios Que mejor Porque esas creencias Miedos Y frustraciones Resentimientos Odios Los podrás canalizar En un entrenamiento Cuando lo logres Y cuando lo logres Podrás disfrutar De mucha valentía Sangre fría O mente en blanco Como lo hacía Salvador Bueno ¿Qué es la mente en blanco? Es la madurez Es encontrarte contigo mismo La mente en blanco Es la más pura concentración La concentración mental Es muy importante Y solo la logras Con valores Y respetos A ti mismo Con eso Puedes lograr Hacer lo que tú quieras En el gimnasio Y más Y más Y le echas ganas Ser tú mismo Ese es un secreto Muy grande Que tenía Salvador Ser tú mismo Observar los errores De otros boxeadores Y tratar de mejorar Sus técnicas Siempre observa Los valores Y las cualidades De los demás boxeadores Y trata de mejorar Sus técnicas Los copias Y después Y después Los pules Piensa que los defectos Y errores De otros boxeadores Son tus mismos errores Y lograrás No solo Hacer lo mismo Que otros Sino superarlos No consumas No consumas Yema de huevo Consume la clara Ya que si por casualidad Tienes Una genética De colesterol En tu familia O naciste Con la sangre Gruesa Comer cosas Con colesterol Malo Hará que tu sangre Se engruece más Y eso hará que Te canses más La escena De la película Rocky Donde consume Ocho huevos crudos Es ficción Es un error No todas las personas Tenemos la capacidad De canalizar Ocho huevos crudos Que son dañisísimos Para tu circulación Así que Haz caso A esta recomendación Salvador No consumía huevo crudo Consumía fibra Pescado Cereales Agua de limón Sin azúcar Poco pan Pocas tortillas Consumía carne Magra Es carne sin grasa Y comía fuerte Una sola vez al día Hacía Un ligero almuerzo Y una ligera cena Y la comida fuerte Pues al mediodía O sea Era la dieta De Salvador Es otro secreto De él Un secreto más Es trotar en la tierra Y no en el pavimento Aire limpio Siempre Salvador Trotaba En la tierra No en el pavimento Es una Receta muy buena Para Agarrar El cardio Que necesitas Para tener Esas piernas Aguantadoras Trotar en tierra Te da soporte A las piernas Y a la columna vertebral Cuando trotes Hazlo al menos 30 minutos diarios Sin parar Despacio Claro Siempre Debes de tener Tiempo Nunca te precipites Cuando estés A punto de pelear Trota una hora Y un día Antes de la pelea Báñate Tres veces más De la que acostumbras O las que quieras Ya que el agua fría Y luego caliente La puedes combinar Primero con fría Y luego con caliente Eso te hace Relajarte Quitarte cualquier estrés Y te mantiene Alejado del estrés Mucho tiempo El agua Da energía Duerme todo el día Antes de la pelea Todo el día Lo que tú quieras Levántate Si te despiertas Y vuélvete A duchar Y luego Vuelve a dormir Así hasta que Se dé la hora De acudir a tu cita Con tu destino Ganar una pelea Más en tu vida ¿Qué hace el agua? Te hidrata Te vas a estar Hidratando todo el día Aunque no la bebas Bebe poca agua Pero Tu cuerpo va a estar Hidratado Porque vas a estarte Bañando Recuerda siempre Ve en busca de gloria No pienses en ganancias Estas llegan solas El dinero llega solo Pero veamos Las técnicas de boxeo De Salvador Sánchez Y al final veremos ¿Quién es el asesino? ¿Quién se benefició? ¿Y por qué no fue accidente? ¿Por qué no lo metieron a la cárcel? Era un tipo influyente Ya te lo iré diciendo Así es que quédate Y continuamos Está interesante No olvides girar la muñeca Salvador giraba la muñeca Y otro que también la gira Pero se le ve bien marcado Cuando la gira En cada pelea se ve El guante girar Es Julio Sart Chávez Bueno No olvides girar la muñeca Con los nudillos Alineados al antebrazo Practícalo Hasta que logres hacerlo Por sentido común Instinto E inercia Y lógica Gira el puño Y lograrás obtener Una pegada de campeón Siempre gira el puño Siempre gira la muñeca Por venir Vuelven los dos puños De Salvador Hipócrita Asesino Hay más secretos Claro que sí Bueno ya no los va a ver Pero va a haber más secretos Otro de los secretos Son el jab Que abre el camino Y el jab con movimiento Siempre el jab Con movimiento constante También eso Te logra hacerte invisible El uppercore de Salvador También era impredecible Pero lo ponía como si fuera dibujado Pero la condición física Se debe Se debe ser La base sólida Salvador Se recuperaba Como te lo había dicho En solo 14 segundos Cuando acababa cada round Salvador volvía a la batalla Tan fresco Como una lechuga Y eso se logra Con la combinación De una vida sana Intercambio de ejercicios De deportes Por ejemplo La natación Trotar Y gimnasio Era una combinación Tal vez digan Que Julio César Chávez Haya peleado Con algunos de los rivales Que peleó Salvador Sin embargo Julio César Peleó nada más A 12 ramos Y Salvador a 15 Los mismos rivales Con los que Que venció Salvador Y con los que Posteriormente Peleó Julio César Chávez Ya eran boxeadores Veteranos Cuando se enfrentaron A Julio César Y además En el ocaso De su carrera Algunos Por estas razones Salvador alcanzó La gloria Y Julio César No Por sus adicciones Y una vida Llena de abusos Tanto Julio César Como Canelo Podrán haber alcanzado El dinero Mucho dinero Pero esa no es la gloria Nunca te van a Recordar por dinero Oye Lo recordamos Porque hizo mucho dinero No Hay miles de personas Que han hecho dinero Y algunos No lo recuerdan Solo que seas Rockefeller Es el más rico Del mundo Ahora Veamos la parte Más desgarrante Salvador Confiaba en su apoderado Que hasta Le decía El licenciado Era mi licenciado Le decía En señal de respeto Sin embargo Este licenciado No sentía lo mismo El mismo cariño Y respeto Hacia Salvador Pero ¿De quién ¿De quién estamos hablando? ¿Quién era el licenciado? ¿Y por qué lo asesinó? Bueno Quédate Continuamos Y seguimos con eso Bueno Bueno no es por nada Pero yo nunca le he tenido miedo A nadie Menos a un político Influyente O a sus familias Y por eso Hice esta investigación Y te diré por qué Pues bien Lo que no sabía Sobre el secreto De la muerte De Salvador Sánchez Lo que nadie Se atreve Por miedo A represalias A contarte Es que Juan José Torres Landa Así es No se te olvide Este nombre Juan José Torres Landa Fue hijo del gobernador Del estado de Guanajuato Fue embajador Abogado Miembro del partido Revolucionario Su papá No él Cuyo nombre es igual Se llaman igual El padre y el hijo Juan José Torres Landa Son los Torres Landa Muy Que fueron dueños De Querétaro De cerca de ahí Donde pasó el accidente Y dueños también De Guanajuato Bueno Torres Landa Juan José Torres Landa Hijo Fue Hijo fuera del matrimonio De ese gobernador Y también fue Abogado Radicó en el estado De Querétaro Por si te digo Eran dueños de Querétaro Si te interesa Esta información Vas a llegar Este video A los hermanos De Salvador Sánchez Así como A su señora madre Quizá No metamos A la cárcel A Torres Landa Pero al menos Que regrese Los bienes materiales A la familia De Salvador Sánchez O los Indemnice Sin embargo Si muere Si muere Torres Landa El asunto Ahí no termina Ya que con la ayuda Del señor presidente Andrés Manuel López Obrador Bien puede Incautar Los bienes A la familia Torres Landa Y devolver La parte Que le corresponde A la familia Sánchez Narváez Recuerden que la familia Torres Landa Son priistas Corruptos Y pues A la señora María Luisa E hijos Si están viendo Este video No duden En solicitar Mi apoyo Es incondicional Es sin ningún Costo En este canal Está mi correo Mi correo Electrónico Si se quieren Comunicar Muchas gracias Bendiciones A la familia Estado en el que Él caminaba Con impunidad Torres Landa Fue apoderado De Salvador Sánchez A quien Salvador Admiraba Y respetaba Sin embargo A la muerte De Salvador Torres Landa Se queda Con toda La fortuna De Salvador Y este abogado No entrega Ni un peso Ni un solo peso A la familia A la familia De Salvador Hubo un peritaje Del carro Porsche De Salvador Sánchez Donde se Se pudo Apreciar Y te tomaron Fotos De que las Mangueras De los frenos Estaban cortadas Y esto te lo diré También a continuación Hasta me Me da mucho coraje Asesino Hipócrita Asesino Salvador Sánchez Quedó sin vida Y perdió La vida Instantáneamente El 12 de agosto De 1982 A las Dos De la mañana Unas horas Antes del accidente Se dice que Salvador Recibió una llamada Al gimnasio Pero también se dice Que dos hombres Lo visitaron Con los cuales Habló Y Pero no se Supo de que hablaron Luego Algunos amigos De Salvador Lo vieron Pensativo Y nervioso Fue entonces Que Salvador Sale con mucha Prisa Del gimnasio Para empezar Salvador Entrenaba En Guanajuato En San José En San José Y Turbida A 40 kilómetros Donde ocurrió El accidente Y eso Se suscitó En el Kilómetro 12 A las 2 de la mañana Como te lo había mencionado Ahora Lo raro es que Salvador No se desvelaba Ya que el horario De su rutina De caminata Y trote Eran A las 6 de la mañana O sea nada que ver Cuanto va a dormir 4 horas Lo cual deja Una estela de dudas Porque salió Tan repentinamente Del gimnasio Con quien se vio A donde fue Y porque lo visitaron Dos hombres Al gimnasio Pues bien Se vio con Torreslanda En Esa 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 Rodearon el carro Cuando el carro Estaba estacionado En la casa De Torreslanda Según testigos Hay llegados A Torreslanda Pero hay más Todavía hay más Hay muchas Cosas muy oscuras Ya en el lugar Del accidente También hubo testigos Que señalaban Que El Porce Blanco Lo perseguía Un vehículo Y hasta Se escuchaban Detonaciones O sea que Lo seguía Un vehículo A Salvador Sánchez En la carretera Y le iban tirando Balazos Pero no le iban Tirando al carro O sea Supuestamente Pues Esa era La idea Asustarlo Salvador Por eso Conducía A 200 kilómetros Por hora Porque Iba temeroso Y quien Y quien lo seguía Debió conducir Un vehículo Con la potencia Para alcanzar Un Porsche También debió Haber sido Un carro Último modelo Y quien consigue Un carro De último modelo Pues la gente rica Como Torres Landa Si El proporcionó Los carros El carro A los maleantes O sus guardaespaltas Quien sabe Pero la idea No era Investirlo Como te lo digo O matarlo Con armas De fuego O sea Disparar Darle un balazo La intención Era hacerlo Conducir A alta velocidad Ya que Salvador Visitó En Querétaro A Torres Landa Y los dos hombres Cortaron las mangueras De los frenos Porque rodearon El carro Claro Y por eso Salvador No pudo frenar Cuando se estrelló De frente Con el camión Posteriormente Acudieron Al lugar Muchos peritos Hicieron Muy buen peritaje Que recabaron Evidencias Fotografías Y videos Y de este archivo No se encontraron Datos Que raro Ya que el influyentismo De Juan José Torres Landa Fue directo A desaparecer Evidencias Sin embargo Meses más tarde Se llegó a comprobar Que efectivamente Las mangueras De los frenos Del carro Porsche Salvador Sánchez Estaban cortadas Asesino No sé Pero pensamos Que lo enredaron Con mentiras Tuvo que salir Y fue como Se accidentó De madrugada Todo esto Lo saben Los familiares De Salvador Sánchez Y trataron Ellos de poner Renuncia Pero en ninguna Parte lo recibían Porque era muy Influyente Ese tipo Ese abogado Pedorro Y luego Los familiares De Salvador Comenzaron a dudar Sobre las causas De la muerte De que si fue Accidente Claro que Que lo fue Pero fue un Accidente provocado Si fue accidente Pero accidente Provocado Hermanos Y la madre De Salvador Año tras año Han dicho Que la muerte De Salvador Fue provocada Torrelanda Fue un junior Hijo de un Político Priista Influyente Y jamás Le regresó Las propiedades Y fortuna De Salvador A su familia Hoy en día La madre De Salvador Tiene la buena Tiene la buena Intención De hacer Un libro Espero Encuentre un Escritor Con convicciones Y valores Un escritor Que no sea Oportunista Que le firme Un contrato Primero Porque vale la pena Desenmascarar Al asesino De Salvador Sánchez Llamado Juan José Torres Eslanda Claro Fue muy grave El accidente Entonces No fue accidente Parece accidente Y no me queda Más que decir Que solo Siga los consejos De Salvador Sánchez Sus secretos Que ya no son Secretos Que logres Hacerlo Que logres Alcanzar La gloria Que no han Alcanzado Ni Canelo Ni Julio César Chávez Tú puedes Alcanzar La gloria Si no Te vendes Si no Eres un bulto Que te crea La mercadotecnia Claro Y te mando Mil bendiciones Un fuerte abrazo Y hasta pronto Gracias Bendiciones Creo que si es una leyenda Salvador Y va a seguir siendo una leyenda Tal vez algún día Antes de que yo me vaya Pueda hacer un libro de la vida Administración que mi licenciado Y todo el equipo que me respalda Administración que mi licenciado Y todo el equipo que me respalda Administración que mi licenciado Y todo el equipo que me respalda Antes de que yo me vaya Pueda hacer un libro de la vida de Salvador Fíjense que si Quien como yo Que sea la vida de Salvador 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 Gracias por ver el video.